I'm alone and I can't believe you But your heart is cold as mine To your attention, you've been to my way This is why everyone says He corrido por todo el mundo a través del tiempo He cantado muchas canciones y algunas fueron malas He representado mi vida entera en etapas Con miles de personas escuchando y mirándome Oh, pero date cuenta, ahora estamos solos Y estoy cantando esta canción para ti Sé que de mí tienes la imagen de lo que me gustaría ser Y sin querer te trate de mala manera Pero ahora, nenita, debes de creerme No hay nadie más importante para mí Nunca podrás ver a través de mí Estás sola ahora y canto solo para ti Te lo aseguro, esta canción es solo para ti Yo aprendí de ti tantos secretos Me diste un amor verdadero Y me buscaste siempre cuando yo me ocultaba Está muy bien Está mejor y bonito ahora Con mis palabras y tu presencia Escucha atentamente esta dulce melodía Porque mi amor está en la noche Porque mi amor está en ella Te amaré hasta la aurora Pero ahora, nenita, debes de creerme No hay nadie más importante para mí Nunca podrás ver a través de mí Estamos solos ahora y canto solo para ti Pero ahora, nenita, debes creerme No hay nadie más importante para ti No hay nadie más importante para mí No hay nadie más importante para mí Nunca podrás ver a través de mí Estamos solos ahora y canto solo para ti Yo canto solo ahora para ti No hay nadie más importante para ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!